...de patrillo que justo en la raya aflota al llegar y que al regresar parece decir porque ese hermano vos sabés no hay que cuidar por una cabeza que te jonde un día de aquella coqueta y de una mujer que al durar solviendo el amor ...de patrillo que te jonde un día de aquella coqueta y de una mujer por una cabeza toda la locura por una cabeza por la tristeza calma la caldura por una cabeza y ella me olvida que me importa perderme y me he sentido para que viví cuantos desentraños por una cabeza y ella me olvida no vuelvo a insistir pero si hay que darme un día y la recuerdo otra vez y la recuerdo otra vez se acabó y a ti falle el pucho un final perdido yo no puedo volver pero... ¿qué pasa? si hay que darme un día que me voy a hacer 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 por una cabeza por una malcadura su boca y cabeza por la tristeza calma la amargura por una cabeza su boca y cabeza por la tristeza calma la amargura calma la amargura ¡Gracias!